Y mediante un comunicado, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que el sujeto que fue capturado en el municipio de Saravena con armas en un vehículo fue enviado a la cárcel. Tras acoger los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, un juez con funciones de control de garantía dictó medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Samuel Quintero Medina. El hombre fue capturado en fragancia este 11 de febrero en la vereda La Pava, jurisdicción del municipio de Saravena, donde fue sorprendido en un vehículo en el que los uniformados hallaron cuatro pistolas calibre 9mm, un fusil M4, tres granadas de fragmentación, cinco proveedores de pistola calibre 9mm, dos proveedores de fusil 5.56mm y 128 cartuchos calibre 9mm y 30 cartuchos calibre 5.56. Dentro del proceso investigativo, la Fiscalía evidenció que dicho armamento al parecer sería utilizado para adelantar acciones delictivas contra la fuerza pública y la comunidad. Por este hecho, la Fiscalía le imputó cargos a Quintero Medina por su presunta responsabilidad en los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas y explosivos, y fabricación, tráfico de porte o tendencia de armas de fuego y acceso de partes o municiones. Al término de la audiencia de imputación, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación y fue enviado a la cárcel del Departamento de Arauca para cumplir la medida impuesta por el juzgado.